Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con Sebastián. Por fin se los hizo venir a ver al bebé. Sopa de verduras, 29 de marzo. El señor Erizo ha preparado una sopa de verduras. Mmm. Le da una cucharada a su hijo y le dice, cómetela. No me gusta, refunfumi a kipi. Si te comes dos cucharadas, te daré un regalo. ¿De veras? Preguntó el Erizo. Sí. Si te la comes toda, te haré cuatro regalos. Kipi se tomó la sopa en un momento. En cuanto termina, dice, dame mis cuatro regalos. Entonces su mamá le da cuatro besos muy cariñosos. ¡Órale! ¡Qué regalos tan bonitos! ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? La moraleja del día de hoy es que hay que estar con ese bebé precioso. Mira nomás cómo está. Hay que comernos todo para que la mamá nos dé cuatro besos al final. ¡Qué rico! Unos besos de mami. Y luego que nos dé unos besos de chocolate. Esos de quistes de... De verdad. De los dos. Uno de... Uno de chocolate y uno de mamita. Este... Bueno. ¿Qué más? A ver... ¿Cómo nos ha ido con el virus? ¿Qué tal? ¿Cómo nos hemos portado? Ya vi que estaban juegui-juegui allá los González González. Jugando el pastelazo. No más el Santi no alcanzó. Todos los demás sí. Para mañana 30 de marzo. Un buen baño. ¡Órale! Mira nomás. Un buen baño como el de Sebastián y su abuelito. Bueno. Sebastián, diles adiós. Adiós, primitos. Adiós, huelo chalo. Adiós, adiós, amiguitos. Nos vemos luego. Síganse portando bien. Llámelo y salimos de esta. Bye. Llámelo, todo bien. Llámelo.